¡Hola, niña! ¿Qué es la antigua de gente? ¿Qué es la americana? ¿Qué es la americana? Una grapadora americana. Pues nada, aquí seguimos. Aquí seguimos, en el base de la planeta. En la primera edición, en la tercera pieza, en la juventud. Donde nosotros estamos aquí, con los jóvenes que tenemos. Estamos aquí aquí. De verdad que sí, estamos aquí fabulosamente bien. La gente está disfrutando, estamos disfrutando con ellos. Y esperamos que así sea también para nuestros oyentes, a los que están al otro lado del aparato en el sector de radio y que no han podido estar con nosotros. Así que aprovechamos también que tenemos ahí al compañero Pepe y mandamos un saludito a toda la gente que nos va a ver esta noche en el informativo. Un besito y nos queremos. ¡Saludos! ¡Adiós! Yo me giro. Digo, ¡que está cagado ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! No nos despedimos sin volver a dar un repaso a los titulares que resumen las noticias más destacadas de la jornada de hoy viernes, día 15 de mayo. Esta mañana se ha inaugurado la fiesta de la juventud con la presentación del cartel del segundo día de la bicicleta de Tarifa. Cerca de 10 carpas y escenarios musicales y deportivos han centrado la atención de los más jóvenes. La asociación musical, pintor Manuel Reiné y el ayuntamiento aunan esfuerzos para mejorar la formación instrumental de la banda. Esta mañana se ha firmado el nuevo convenio de colaboración para el año 2009. El gobierno ha recuperado la lámpara de Guillermo Pérez Villalta, aquella que creó para su ubicación en la Puerta de Jerez junto al Cristo de los Vientos. El artificio simula una rosa de los vientos y su destino ahora será el propio edificio del consistorio. Y nos vamos, no sin dejarles también, con una propuesta relacionada con una de las legendarias series de la televisión, como es V con ellas, con esa recuperación que hacemos en esta casa, les dejamos para que disfruten de la noche del viernes. Que lo pasen bien y gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.